Conscientes de que deben ser la cara amable, porque son el primer contacto que tienen los turistas que llegan a Cúcuta. Los taxistas manifestaron que están dispuestos a acceder a las capacitaciones por parte del Instituto Tecnológico. Hay cosas que uno no sabe y esas capacitaciones les enseñan a uno y uno transmite esa enseñanza que le da la capacitación. Muy bueno, muy bueno, por parte de los entes de control para que nos capacitemos mejor y estemos mejor preparados para atender al público. Buenísima, todo lo que sean capacitaciones para el buen uso a nuestros usuarios, el respeto, la responsabilidad, la honestidad con los ocupantes de los amarillos, bienvenido sea. Aunque estas capacitaciones no serán obligatorias, la certificación sería un requisito para renovar la tarjeta de operación. Estamos buscando los medios para hacerlo obligatorio. Inicialmente no, porque no tenemos las facultades jurídicas para poderlo llevar hasta allá. Pero sí quisiéramos que fuese uno de los requisitos para renovar la tarjeta de operación, estar capacitado. Creo que los usuarios merecemos que detrás del volante de un vehículo de transporte público tengamos a un conductor capacitado. Para el gremio hotelero, esta iniciativa mejorará el turismo en la capital norte santandereana. Para nosotros el gremio hotelero es muy importante que el personal del gremio taxista esté capacitado, ya que ellos son las primeras personas que van a recibir a los turistas, a nuestros clientes. Se espera que todos los taxistas de Cúcuta y su área metropolitana participen de estas capacitaciones, que permitirá mejorar su imagen y la de la ciudad.